Juego de armas Hostia mía, si voy ganando ya Y ya no acaba de empezar la partida Prepárense Sentinel Vamos a mostrarles como trabaja el primer nivel ¿Pero qué es esto? Oh ¿La terza? ¿Por qué no me lo crees? ¿Y ese qué hace? ¿Nervo? Hola ¿Dónde estás? Bueno Acabé matando un pavo saltando desde el quinto Venga, venga, muérete aquí ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venga, venga! ¡Vente a mi otra! ¡Venga! ¡La otra vuelta! ¡Venga, estoy aquí ya, de nuevo! ¡Vente aquí! ¡Vente, vente! ¡Venga! ¡Vente! ¡No! 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 ¡Sí, mire! ¡Te la merecías! ¡Te la merecías! ¡La otra parte al principio! ¡Uso una! ¡Hostia! La puto cabeza es falla, tío, porque no creo que sea yo Da un tiro y de repente se queda engatillada, carajo ¡Oh! ¡Qué desmadre! ¡Buah! 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 ¡Uuuh! ¡Mamasita! ¡Menuda hostia! ¡Vibra, tío! ¡Oh, yo creo que es lo real! ¡Lo real es capaz de jugar con la demás! ¡Joder! ¡El Pau era muerto, chico! ¡What, tío! Buah, este sí que es una puta mierda, tío ¡Puah! ¡Uuuuh! 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 ¡Te bajé baja! ¡Te bajé... ¡Eh! ¡Clas! ¡Pero, Pau! ¡Es imposible esto! ¡Es imposible! ¡Te bajé classes! ¡Dime! ¡Te bajé classes! ¡Te bajé classes! ¡Hostia! ¡Es imposible esto! ¡Es que yo te pula y tú me pulas 3! ¡Puah, eh! ¡Puah! 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 ¡Joder! ¡No me lo puedo creer, tío! Solo con la nada. ¡Hostia, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Se que va ganando el Pau, eh! ¡Uchilazo! ¡Ve gano! ¡Ve gano ya! ¡Ve gano! la mía de las ametralladoras la mía de las ametralladoras ¡Espérate! ¡Pero que me ha vuelto el PAO! ¡Ya esta mierda! ¡Estoy desplazando! 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 ¡Oh! ¡Espérate! ¡Estoy desplazando! ¡Estoy desplazando! ¡Estoy desplazando! ¡Estoy desplazando! ¡¿Qué ostras?! ¡No nos dan! ¡Espérate! 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 que se muerto o no? Fuuuhhie Mi consigo y lo pra ver ¡Venga tío! ¡Venga tío, venga! Ya hago Zeus con el flanco ¡Chh Jemái! Qué mentiras son tío Son muchas mentiras tío A ver! ¡Otro más! ¡Venga tío! Lo han saltado mucho, gritó Lo he gastado muchísimo Chuyosa drone Ahora ya no va, eh Ahora estoy tocando el vídeo y ya no va Joder, tío Al final me va a ganar el papa hueste, tío Ahora ya no la tengo Por supuesto, soy Foder Ahora como Vuelta psicofá Si me da ay que ¿Qué es lo que pasa? hostia joder tío no tío me bajaron de clase me cago en la madre que me parió iba mi dios si han parecido me la he clavado a mi en el puto culo tío